Hola amigos, yo soy DJ Slash 20 y el día de hoy te traigo 33 asombrosos datos sobre Rusia. El 77% de la superficie de Rusia está compuesta por Siberia. Cada ruso consume 18 litros de alcohol al año, el doble de lo que los expertos consideran peligroso. Hay casi 500 mil muertes relacionadas con el alcohol cada año en Rusia. En Rusia no está prohibido ser gay, transgénero o anexas. Sin embargo, en 2013 una ley federal prohibió básicamente los contenidos que en cualquier forma expongan la homosexualidad como una norma social ante los niños, cosa que va en contra de los valores tradicionales rusos, según explicó el gobierno. En el siglo XVIII una mujer dio a luz gemelos 16 veces, trillizos 7 veces y cuatrillizos 4 veces en tan solo 40 años. Con el mismo hombre. Dime cuántos hijos tuvo en un comentario. En 1908 el equipo olímpico imperial ruso llegó a Londres 12 días tarde para los Juegos Olímpicos debido a que ellos aún no usaban el calendario gregoriano. Stalin no aprendió a hablar ruso sino hasta la edad de 8 años. Su lengua materna fue el georgiano. En Rusia se logró cultivar la planta más antigua de la historia a partir de semillas de hace 32 mil años. La segunda guerra mundial no ha terminado, al menos para Rusia y Japón, quienes aún no han firmado un tratado de paz debido a que aún disputan unas islas llamadas Kuriles, las cuales pasaron a la Unión Soviética al fin de la segunda guerra y por ende a Rusia como su sucesora legal. Mikhail Gorbachev grabó un disco de baladas románticas rusas en 2009. La cerveza no era considerada una bebida alcohólica en Rusia hasta 2013. Los zorros son domesticados como perros por científicos rusos desde 1959. Hubo un impuesto sobre la barba en Rusia durante el reinado de Pedro el Grande, el cual debía ser pagado por todo aquel que llevara una barba. ¡Qué absurdo! Es como pagar impuesto por tener un coche. Hay un museo en Rusia que contrata gatos para proteger sus obras de arte contra los roedores. La palabra vodka proviene de la palabra rusa voda, que significa agua. Ahora lo entiendo todo. El lago Karachay en Rusia es el lugar más radiactivo y contaminado de la tierra. Fue usado como depósito de desechos radioactivos por los soviéticos. Está más contaminado que Chernobyl y la radiación te puede matar en solo una hora. El 25% de los rusos muere antes de llegar a los 55 años, comparado con solo el 1% que muere en Estados Unidos, por ejemplo. Y el vodka es el culpable. En Moscú es ilegal conducir con un coche sucio. Se cree que Rusia tiene por lo menos 15 ciudades secretas, de las cuales tanto sus nombres y ubicaciones permanecen desconocidos. Una ciudad secreta o cerrada es una ciudad en la que se efectúan ejercicios militares secretos que no pueden ser realizados en una base militar. Pueden contar con una población fija que suele ser de sus mismos trabajadores y sus familias, las cuales desconocen los asuntos que ahí se desarrollan. Un tercio de todos los rusos cree que el sol gira alrededor de la tierra, es decir, uno de cada tres, según una encuesta de 2011. Los rusos ricos contratan ambulancias falsas para evadir el tráfico de Moscú. El 20% de toda el agua dulce no congelada del mundo está en un solo lago, el lago Baikal de Rusia. El primer niño ruso en recibir la vacuna contra la viruela fue llamado Vaksinov, algo así como Vakunov. Se le dio una pensión y fue observado durante toda su vida. El alcalde ruso de Mejion, Siberia Occidental, Alexander Kuzmin, prohibió las excusas en 2007. Dijo que los funcionarios deberían dejar de excusarse y comenzar a resolver los problemas de los ciudadanos. Frases como, no lo sé, y es la hora de comer, quedaron prohibidas. Yo votaría por él. Vladimir Nikolayev comió parte del cuerpo de una persona a quien mató. Luego dio el resto de la carne a un amigo, cuya esposa lo sirvió a su familia pensando que era un canguro. En 2014, Apple superó en valor a todo el mercado ruso de valores. Rusia tiene casi 8,400 armas nucleares, más que cualquier otro país. En 1600, la erupción de un volcán en Perú causó una hambruna que mató cerca de 2 millones de personas en Rusia. La homosexualidad y el aborto fueron despenalizados en Rusia bajo el liderazgo de Lenin. Stalin amaba las películas de vaqueros del viejo oeste. 56% de los rusos lamentan el colapso de la Unión Soviética, según mostró una encuesta de 2016. Lo cual yo he podido corroborar en los comentarios de mi otro video sobre Rusia, el cual puedes ver dando clic aquí. En Rusia hay 9 millones más de mujeres que de hombres. El tenebroso lema de la Fuerza de Misiles Nucleares de Ataque Rusa es Después de nosotros está el silencio. Bueno amigos, pues yo soy de J Slash 20 y te agradezco que hayas visto mi video. Si te gustó, por favor no olvides darle like y compártelo con tus amigos. Recuerda que compartir la cultura no te la quita, sino que te hace sabio. Así que comparte este video. Yo soy de J Slash 20. Quiero mandar un saludo para Jorge Amador Aguilar López de Cancún, México. El paraíso en la tierra. Un saludo. Gracias porque siempre estás comentando mis videos. Y bueno, pues te agradezco tu preferencia. Quiero enviar un saludo también para Rubén Ormaza de Ecuador. Muchas gracias. También siempre estás ahí presente. Dándome ánimos con los videos y enviándome tus comentarios. Muchas gracias porque eso lo aprecio muchísimo. Yo soy de J Slash 20 y nos vemos en el próximo video.